¿De qué generalmente escriben ustedes sus versos? ¿Cuál es su tema principal? De los trabajos del hombre, de sus combates, de sus luchas, de sus alegrías, de sus penas. Bueno, si es por darme una profesión, pero yo soy un trabajador con la guitarra y la canción. ¿Quiénes eran sus padres? Campesinos. Ellos trabajaban en las tierras de un terrateniente. Y yo recuerdo cuando niño ser muy feliz cuando había carne para comer. ¿Qué piensa usted de los cambios que van ejerciéndose ahora en Chile? Es lo mejor que puede suceder en mi país. Es que hace más de 150 años que mi país ha sido sometido a la explotación, a la miseria, a la injusticia. Y por primera vez ahora, con la victoria de la unidad popular, bueno, se abren las puertas para que los hombres de mi tierra construyan su propia patria. ¿Estos cambios influyeron de alguna manera en su poesía, en sus canciones? Sí, claro que sí. Comenzamos a construir el socialismo. Empiezan nuevas tareas. La juventud está con metas de desarrollo productivo. Los trabajadores están dirigiendo las fábricas. Y bueno, mi canto va con ese tiempo. Me parece que en lo que yo escribo y canto, el veredicto final, el juicio final, lo da el pueblo, la juventud de mi país o del continente que me escucha. La juventud de los trabajos del hombre, de sus combates, de sus luchas, de sus alegrías, de sus penas. Yo le llaman a la chica, de sus caras, de sus caras, de sus caras, de sus caras, de sus caras. Si me determinar mi profesión, le diría así, yo soy un troy de guitar y de sus caras. Esta es una canción de un joven cariño. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Con él, con él, son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel. A yo me lembro Amanda, la cabeza de tu joven, tu caminando a la calle, tu caminando a la calle, donde trabajaba Manuel. A él, en el día de mañana, se cayó a parcizanos y a la guerra con él, con él, con él, con él, con él. Te recuerdo Amanda, La calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel. De hecho, en la casa de fuera deちは visa y estaba en unico. Vamos a ver la melodía Víktora Harre por la sharaguoste, que se acercó a la televisión de la televisión. ¡Suscríbete al canal! Виктор Хара пришел на московское радио с первой сочиненной им песней «Голубка, хочу тебя видеть» и сделал ее первую запись. «Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos, palomita, a ver, te quiero». «Lloro por cada recuerdo a pesar que me contengo». «Lloro por cada recuerdo a pesar que me contengo». «Lloro con rabia para afuera pero muy hondo para adentro». «Panomita, a ver, te quiero». «Dicen que con la compañía puedes mirar más adentro». «Lloro con rabia para afuera pero de nuevo estoy solo, lo que estaban ya se fueron». «Panomita, a ver, te quiero». Через десятилетия после сочиненной им первой песни, это было в 1972 году, Виктор Хара, уже известный певец, сказал в интервью московскому радио. «Me parece que en lo que yo escribo y canto, el veredicto final, el juicio final, lo da el pueblo, la juventud de mi país o del continente que me escucha». «Думаю, что окончательную оценку моего творчества даст народ моей страны и континент, который меня слушает». Виктор тогда не ошибся. Сегодня его песни слушают во всем мире.